Esta nueva edición se está organizando como todos los años, digamos. Se organiza para el mes de agosto en conmemoración al festejo del Día de las Ciencias Agropecuarias. Y como todos los años se está organizando principalmente para lo que es graduados, tanto de la carrera de agronomía como de veterinaria. Y bueno, se está organizando con salas simultáneas, en donde en diferentes salas se van a abordar tanto temáticas de pequeños animales, de producción, de salud pública y bromatología, y el área de agronomía. ¿Van a estar participando docentes y profesionales de la universidad y de otras instituciones? Sí, hay tanto docentes de la uni, de las dos carreras, como así también docentes de otras universidades. Vienen profesionales de Santa Fe, de Córdoba Capital, de Buenos Aires, así que va a estar muy variado y con muy buenos disertantes en cada tema, digamos. ¿Están realizando las inscripciones para aquellos interesados en participar? Sí, las inscripciones se están realizando en la página. Tenemos un link en donde van a acceder al formulario de inscripción y el día mismo de las jornadas pueden abonar las jornadas, digamos, acá en la universidad. Recórdanos justamente qué día es y está confirmado ya el lugar. Es el día 18 de agosto, por la tarde, durante toda la tarde, acá se va a desarrollar en todo lo que es el pabellón 4. Y bueno, a la noche, como todos los años, se festeja el Día de las Ciencias Agropecuarias con una cena show en el comedor universitario. ¿Es la séptima edición de estas jornadas? ¿Cómo ha ido creciendo en importancia, en recepción esta actividad? Sí, esta jornada, como vos decís, es la séptima edición y bueno, a lo largo de los años ha crecido bastante. Ya está instalada, digamos, como una actividad del mes de agosto para todos los colegas, digamos, que se desempeñan tanto en Río Cuarto como en la región. Y bueno, ya ha crecido como una de las actividades más importantes que la facultad organiza para lo que es graduados principalmente. ¡Gracias!